Que ha estado aquí con nosotros antes, baila un flamenco y un tap, yo quisiera que nuestro musicalizador le pusiera un poquito de música de tapas, y es de Puerto Rico, Miguel Saiz. Ahí, 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 para la cámara, para la cámara, para la cámara, aquí, aquí, aquí estoy, el besito, el besito. Saludos, saludos, saludos. Miguel, bienvenido, bienvenido a Rebacado. Muchas gracias, saludos especialmente a mi país, Puerto Rico, que lo están mirando. Allá todas las personas que ven Echando Candela a las 6, ni la Comay, aquí estamos ahora a las 3. Ya, esos programas están muy bien. Allá directamente, directamente desde Miami. Esos programas tienen que ver. La Comay, muchos saludos, Echando Candela, lo quiero mucho, pero hoy el brinco para acá, me vienen para Miami, así que saluditos desde acá. Te viniste con los mejores, te viniste con los mejores.